Buenas a todos, fantásticas criaturas, dios y jiles. Aquí Riven, de nuevo, en Época de Leaks de World of Warcraft. Esto es un leak que probablemente es fake. Champion ha comentado un poco al respecto, parece que algunos usuarios lo han tosteado con una troleada. El tema es que es un leak bastante peculiar, me gustaría hablar de él, me gustaría comentarlo un poquito más en detalle, porque creo que plantea sobre el mes algunas ideas de lo que podría ser una expansión relativamente realista en cuanto a que no es demasiado ambiciosa, y a la vez sería interesante para muchos jugadores porque no plantea cosas demasiado locas, pero tampoco plantea cosas demasiado básicas. No simplemente es una raid nueva y ya está, sino que hay unas cosas que molan, francamente. El leak empieza directamente sin comernos el coco, ¿no? 10.0 Empire of Dragons, EOD. Dicen que Shadowlands, planeado como para tener solo dos parches, técnicamente es verdad, porque desde el principio han visto que tenían que cancelar muchísimo contenido por el COVID y además porque EOD era bastante ambiciosa, así que necesitaban más tiempo. Esto es algo que se iba discutiendo mucho tiempo, ¿no? Si Shadowlands se habrá hecho a 3D mal para hacer tiempo para desarrollar la siguiente expansión, o si simplemente no tenían talento e hicieron Shadowlands mal porque tenían un montón de problemas dentro de la empresa, tenían todas las denuncias encima y estaban intentando vendernos un poco la moto con algo súper ambicioso cuando realmente era relleno. Eso probablemente nunca lo sabremos, aunque el estado de la 10.0 cuando la anuncien, cuando veamos cómo de ambiciosa es de verdad, nos dirá si hay parte de verdad en esta primera versión o no, porque si vemos que la 10.0 efectivamente es simplemente más mazmorras, una raid más y ya está, sabremos que no estaban trabajando en la siguiente expansión mientras estaban en Shadowlands. Sabemos que simplemente han hecho relleno para hacer más relleno después. Sin embargo, si vemos que algo como este leak se cumple, sabemos que sí que han metido tiempo de desarrollo en la siguiente expansión mientras hacían Shadowlands de relleno. Aunque no les excusa, ¿no? Pero bueno. Dicen que no habrá nueva clase ni raza excepto el Dragonsworn, que es algo como una especie de subclase disponible para todos los personajes, aparte de su clase normal, aunque hablará de ello un poquito más tarde. Eso es un tema que ahora mencionaremos porque viene más tarde en el leak, pero es lo único que no me gustó mucho de este leak, si queréis un poquito de anticipo, ¿no? Todas las razas pueden ser todas las clases, aunque no hay explicación de lore para ello. La cita es, puede ser un brujo Draenei, pero no vas a ver ningún NPC brujo Draenei, porque en el lore no tiene sentido. Habrá dos nuevos continentes, nuevos entre comillas. Las Islas Dragón, que es lo que esperamos todos, y Lordaeron, o en este caso los Reinos del Este, se podría decir. Las Islas Dragón es para nivel 60-70, y todo el contenido endgame, mientras Lordaeron es la nueva zona de niveles 10 al 60. Lordaeron es completamente reconstruida, e insisto, no hablamos de Lordaeron la ciudad, no la que está por encima de Entrañas hoy en día, sino Lordaeron el continente de los Reinos del Este. Lordaeron está completamente reconstruida desde cero, como hicieron con Draenor en Worlds of Draenor. Y esta mención es importante porque no dice que sea de la misma calidad que con Draenor, porque mucha gente recuerda mal esa expansión, y pues se sabe no por qué, sino porque en Draenor, en Worlds of Draenor, insistieron muchísimo que el continente de Draenor no era simplemente un remaster de Terrayende, no cogieron Terrayende de base y lo remasterizaron, sino que hicieron, con la idea de Terrayende, hicieron un contenido nuevo de cero. Tiene su diferencia, tiene más mérito esto segundo. Así que, según este leak, los Reinos del Este se construirían desde cero, no cogiendo Ctrl-C, Ctrl-U del mapa antiguo y simplemente metiendo texturitas nuevas, sino desde cero. El layout y la geografía de algunas zonas ha cambiado. Por ejemplo, Cueldanas, Bosque de Canción Eterna y las Tierras Fantasma, ahora son simplemente una única zona llamada Cueldalas. Puedes transicionar entre esa zona, entre la zona nuevo de Lordaeron, y la época de Cataclism en cualquier momento, utilizando la nueva característica de Mundo Vivo. El nombre de esta característica es genérico porque planean añadir nuevas mejoras, nuevos updates de nuevos parches de Mundo Vivo a otras zonas en futuros parches y expansiones. Parece que lo que se refiere este señor en cuanto a Mundo Vivo no es literalmente coger la idea de Guild Wars 2, que tenía durante una época un concepto que se llamaba Mundo Vivo, donde el mundo evolucionaba a medida que el tiempo real pasaba y teníamos más historias que vivir dentro del mundo, y si te lo perdías, te lo perdías, sino que el Mundo Vivo será una nueva característica para, si bien tendremos las antiguas versiones de los continentes de X expansión guardadas, en el caché, por así decirlo, para poder revisitarlas y ver esas historias y conseguir los coleccionadores de aquella época, cada X tiempo, cada parche, cada expansión, van a actualizar zonas enormes de World of Warcraft para que sean más actuales en la situación geopolítica local, en la situación del lore actual, etc. etcétera, 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 no, suena bastante bien, ¿qué queréis que os diga? Esto, si fuera real, es suficiente como para volver a WoW y decir, hostia, me apetece hacerme un personaje nuevo, explorar todo el mundo, tío. De hecho, os parecerá gracioso, pero... hoy soñé que volvían a lanzar Classic, pero Classic Plus, con zonas nuevas, completamente mazmorras nuevas, y por algún motivo dijimos, vamos a hacer una guild en la Alianza esta vez, porque ya hemos hecho tantas cosas de Classic Horda, no sé si lo harían en la vida real, pero mira, soñé eso. Ventormenta y Elwin, Ventormenta barra Elwin y Orgima barra Durotar, también tienen sus updates, pero solo gráficos, no habrá nuevas quests. Bueno, también Lordaeron, supongo que se refiere más bien a la parte norte de los Reinos del Este, por eso se refiere a Lordaeron y los Reinos del Este, porque dice que, por otra parte, Ventormenta, que está en los Reinos del Este, pero del Sur, sí que será updateada, supongo que las zonas del alrededor no. No habrá nuevas cuesta ahí, pero sí que tendremos gráficos nuevos, muchos de los edificios humanos que se han datamineado en Shadowlands se van a utilizar para esto. La verdad es que no sé a qué datamineo se refiere, mira que he estado siguiendo de cerca los datamineos de modelos nuevos que nos puedan dar una pista sobre siguientes expansiones, pero no vi nada al respecto de esto, no sé si alguien de los comentarios sabrá más. Hay un gran revamp de profesiones, lo cual sería un barraclap gigante, por mi parte, si fuera real. La minería, herboristería, desuello, desencantamiento y pesca se quitan del juego y van a ser reemplazados por una única profesión de recolección que todos los jugadores tendrán de base, con lo cual no tendrás que aprender solo una habilidad de recolección o dos, tendrás todas de golpe, lo cual sería una pasada, la verdad. Las demás profesiones se van a diversificar con recetas más complejas y requerirán reactivos de todos los tipos de recolección. Esto además va a ayudar con el player housing. El player housing es la nueva gran característica. Inicialmente solo hay una casa que se puede comprar en Ventormenta o en Orgrimmar, pero aparecerán casas en otras localizaciones en futuros parches. Las profesiones serán materiales para subir de nivel a vuestras casas y crear decorados y muebles. Hoja putola. No puedo decir mucho más. Hoja putola. Lordaeron supuestamente va a ser la zona nueva de comience para los nuevos jugadores. Tiene una historia autocontenida que introduce a los jugadores nuevos a diferentes razas y NPCs de World of Warcraft. La única conexión real con el contenido principal de la expansión es en el tema compartido de la luz y el vacío, aparte de algunas pequeñas temáticas menores de historia. Las Islas Dragón están ordenadas en forma de una calavera de dragón. Hay cinco zonas, una para cada vuelo y una gran ciudad dragónica que tiene forma de Wyrmrest en el centro que conecta a todas las islas. Hablo un poquito más de lore aquí, pero el lore la verdad es que es un poquito ida de olla que te cagas, así que no voy a entrar en mucho detalle. Hablo de nuevos vuelos dragón que han aparecido, dos de ellos serán los villanos que quieran destruirlo todo, los demás intentan unirse, por supuesto intentar curar a Ceroth, el Imperio está intentando conquistar a Ceroth mientras nosotros estamos intentando detenerlos y a la vez curar la herida de la espada de Sargeras. Nuevos NPCs HD como los gnolls, una nueva especie de hombres rana, los murlocs no eran suficientes supongo, también dragones humanoides que serán ciudadanos normales de los pueblos y aldeas de las islas dragón, un nuevo enlace de los tauren, un nuevo enlace perdido entre los elfos nocturnos y los trolls que viven en la zona de los dragones verdes y ahora habla de la nueva mecánica, el dragonsword que es una nueva subclase. Te conviertes en dragonsword durante las quests e introductorias y funciona como un segundo set de habilidades que tienes por encima de tu clase normal. Hay cinco specs, una para cada vuelo, pero no todas las clases tienen acceso a todos los specs. Por ejemplo, los warriors pueden ser dragones negros, de bronce o rojos, mientras los priest, los sacerdotes, pueden ser verdes, rojos o azules, y etc. Puedes cambiar entre specs libremente. Da algunos detalles extra, habla de que Horacio es el personaje central, curiosamente habla del hijo de Thuljin, que dicen que ha muerto, no estoy seguro, la verdad, de ese lore, pero bueno, la gente en el chat ayer decía que estaba muerto, porque esto lo vimos en stream ayer. Los renegados han reconstruido Lordaeron y ahora viven en la ciudad porque entrañas lo han dejado abandonado como un símbolo de que ya no son esclavos al tormento. Gilneas es reclamado por la alianza, pero Stormguard sigue perdido por la hermandad de Escarlata y es una mazmorra, o sea, unas cuantas ideas genéricas de lore aparte. ¿Qué queréis que os diga? Lo de Dragonsworn no me convence como subclase, no me convence en el sentido de que digo que no pueda existir, porque veo plausible que exista algo así en una expansión de WoW, no me convence en el sentido de que no me parece especialmente divertido para mí. Personalmente, subjetivamente, no me atrae mucho la idea. Habría que verlo si eso fue lo real, en mecánicas habría que verlo, a lo mejor sí que podría ser divertido o no, insisto, este leak en un principio deberíamos tomárnoslo como una troleada que se secó a alguien porque sí, pero aún así es curioso de discutir, una vez más como ejercicio mental. Todo lo demás de este leak me encanta. Dividir a Azeroth, por así decirlo, bueno, los dos contientes principales, Calim de Reinos del Este, en cuatro zonas y con cada parche ir actualizando. En la 10-0 tenemos la zona de los Reinos del Este del Norte, que está actualizada por jugadores novatos con un montón de historias nuevas. Asumo que habrá mucho tema de World Quest, nuevas mazmorras para el EBO, en general, revampear todo ese trozo que será muy interesante explorar con personajes nuevos o para jugadores nuevos, será muy atractivo de entrar al juego, por fin, en vez de tener que aceptar la campaña de BSA con tu primer personaje, que desastre, por Dios. Además, así aprovecharán otra vez la isla que han hecho de nivel 1 a 10, que la isla me parece fantástica, la isla tutorial que hay ahora mismo en WoW me parece una pasada, pero luego te mandan a BSA, ese es el problema. Si te haces la isla y luego te mandan al Hordero y tienes una historia mucho más actualizada, pues sería interesante. Que haya un revamp completo de profesiones es algo ya necesario, las profesiones parece mentira, pero es algo que da tanto gameplay, es algo tan divertido, es algo que te engancha al final. Estás todo el día farmeando tus plantitas porque es que simplemente mola, porque es algo que tiene sus beneficios, es algo que te relaja, es algo que te hace perder horas y al final desconectar de los problemas de la vida real. Lo malo es que en el WoW actual y desde hace bastantes expansiones no tiene demasiada relevancia, salvo farmearte tus potis para la raid y a lo mejor farmear oro para comprar fichas, pero cómo molaría que las profesiones fueran complicadísimas, que hubiera recetas hiper complicadas de sacar y aún más difíciles de realizar con éxito, con reactivos muy chungos de conseguir y que sean realmente cosas muy útiles para Endgame. Me encantaría, tío, volver un poquito a un Classic, pero mucho más actualizado en ese sentido. No Classic tal cual, Classic tal cual, pues es un sistema arcaico, pero cogiendo ideas de los mejores memes de hoy en día, hacerlo mucho más actual para 2022, 2023 y manteniendo una esencia de dificultad extrema en las profesiones, al menos en lo que es el tope de las profesiones, que para hacerte tus potis de raid, pues que sea relativamente sencillo, porque eso es lo que la gente tendrá que hacer por obligación, o que la obligación sea sencilla, pero que el reto sea opcional. Eso sería una fantástica filosofía civil, quisiera seguirla. Por otro lado, Player Housing, otra vez, un housing bien hecho puede dar cientos de horas de diversión, sin exagerar, puede dar cientos de horas de diversión, sobre todo si con el tiempo me tiran en Housing the Guild, también a la ecuación sería una pasada. En general, hay unas cuantas cosas aquí que me atraen muchísimo, y bueno, el tema de Islas Dragón pues sigue siendo temática relativamente genérica, pero mejor que simplemente coger cosmología super épica y luego desaprovecharla. Prefiero temática genérica bien aprovechada que no cosmológica mal aprovechada, que quieres que te diga. Así que, bueno, tenemos que tomar este leak, como digo, con pinzas, porque probablemente sea fake, pero imagínate que es verdad por un momento. No sería la peor expansión del planeta, no sobre el papel al menos. Ya solo por este texto, si esto fuera real, me atrae más que todo Shadowlands. Todo Shadowlands, me atrae más. Así que decidme vosotros, ¿cómo lo veis? Yo, el tema es que con este leak, aún sabiendo que probablemente es falso, probablemente, suena plausible, tío. Todo lo que anuncian no es demasiado ambicioso ni es demasiado cutre. Está justo en esa mitad, ¿no? Es suficiente como para que Blizzard pueda hacerlo sin decir, no, es que es demasiado trabajo y no es demasiado y de a de olla diciendo, aumentamos el level cap a 300, va a haber 10 raids de lanzamiento, 400 continentes, madre mía. Se dice que para levear se necesitan 3000 horas, han metido 30 clases nuevas. Pues dices, vale, eso seguro que no es verdad, no. Esto está como justo en el medio, entre lo demasiado increíble y lo demasiado mundano. Está justo en esa franja dorada, ¿no?, de una expansión que podría ser real. y por eso se me hace tan curioso. ¿Qué opináis de esto? Si fuera real, ¿os gustaría? ¿Qué le cambiaríais? ¿Os parece guay? ¿Os parece mal? ¿Os parece super chachi bien? No sé. Decidme en los comentarios que para eso están, y si queréis pasados por Twitch también para comentarme más cositas en directo de si os ha gustado este lícono a twitch.tv barra Riven CCA como siempre en la descripción los comentarios hasta que vos tenéis enlace. Como siempre, muchas gracias a la gente que compra de Instant Gaming en la descripción tenéis enlace también. Cada vez compra más gente y se agradece muchísimo porque cada compra apoya el canal. Además, salen a juegos bratitos y de manera totalmente legal, no roban claves ni nada de eso, es una de las pocas webs legales que hay por ahí. Muchas gracias a todo el mundo que sale en pantalla, en particular a nuestros Patreons destacados Neidragon, Horadit, AKCS, Handler, Holfi, Creative, Best y nuestros CCACIs épicos de YouTube Hechi, Makele, Espina y Lulubricante. Chicos, me voy retirando que tengo que hacer un poco más de contenido por ahí. Espero que os haya gustado este vídeo porque estamos en esa época un poquito ya post-estrés del fail de final de Shadowlands y ahora tengo que tener un poquito más de optimismo bien fundamentado o no, ya se verá para el mes que viene el anuncio de la siguiente expansión. De momento, esto ha sido todo, espero que os haya gustado el vídeo, darle like, favorito, suscribiros a mi canal como os plazca y hasta la próxima guapetones y guapetonas.